Tres personas capturadas es el resultado de un operativo que realizaron las autoridades en Aguas del Pacífico al interceptar una embarcación que aparentemente trasladaba droga. La operación calamar que autoridades realizan en Aguas del Pacífico dio resultados positivos. Reportan la segunda embarcación interceptada. Los tres tripulantes fueron capturados. Dentro de la lancha fueron ubicadas 38 tulas con posible droga. Fueron trasladados al puerto Quetzal donde se efectuaron las diligencias de rigor. Según investigaciones de agentes antinarcóticos guatemaltecos y de la Agencia de Administración de Control de Drogas DEA de los Estados Unidos, la droga fue enviada por el cártel del Valle que opera en Ecuador. Tenía como destino el puerto de Veracruz, México. Y destinatario, el cártel Jalisco Nueva Generación. Finalmente, la droga sería trasladada al país norteamericano. Autoridades investigan a los responsables de recibir el cargamento en nuestro país. El ministro de Gobernación también dio a conocer que trabajan en una tercera interceptación. Ubicaron una embarcación a 400 millas náuticas aproximadamente. La embarcación fue hundida durante el operativo. Los tres tripulantes fueron rescatados. Son de nacionalidad mexicana. La embarcación fue hundida durante el año.